Buenas noches y venidos a un nuevo capítulo de LXQ Asuras La sección donde intento sacarme la en oro Pero que luego, cuando me la saque el oro No me servirá de nada tener la en oro ¿De nada? ¿De nada? No me servirá de nada tener la en oro, no Solamente para decir Mira, me he sacado esta porquería En color dorado Y la gente mientras jugando al Modern Warfare 8 A ver Vamos a situarnos bien ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! A tomar por culo ¡Granada! 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 ¡Qué raro, tío! ¡Campeando! ¡Es muy raro! ¡Estamos en Black Ops, tío! ¡Donde! ¡La gente jamás campea detrás de un faljo de mierda! Me quedan 7 tiros en la cabeza ¿Los lograré? No lo sé El único que se mueve es el que va a cuchillo, tío Y me da cosa matarlo todo el rato, tío Vamos a ver ¿En serio, tío? ¿Cruzas algo y luego ya de repente... ¡Pfff! ¿Te mata algo? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Le das 3 tiros y es que no ocurre nada, tío Ocurre... Nada A ver No me da toda la gente que va por ahí Uno me ha visto ¿En serio? ¿Detrás del tanque? ¿Eso atraviesa tanques, tío? Claro, yo no estaba... Yo no estaba detrás del tanque según su cámara Estaba delante de él Normal Claro, mañana Hostia, tío Las escopetas son impresionantes en este juego, ¿eh? Te lo digo en serio O sea, son lo mejor, macho Revientan, que da placer Otro tiro en la cabeza Por detrás A ver si engancho a ese cabrón No, no lo he enganchado Sin embargo, él a mí sí ¡Serio, tío! ¡No te aturdo! Por favor, nen Por favor Tomar por culo Ya estamos, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No hay cu-cu? Cabeza Lo sabía Tenía uno detrás y uno delante Sabía que iban a venir los dos ¿En serio, tío? ¿En serio? Madre mía Conmocionadora Conmocionadora Me conmocionan las pelotas Joder, con los UAVs enemigos, tío Otra cabeza Vamos ¡No! ¡Qué chuli! ¡Y ahí tenemos el desequilibrio de Call of Duty Black Ops 2! Explosivos a punto ¡Está confirmada! ¡Ah, por mí! Es que, en serio, está arriba del todo con una escopeta Imaginaros lo potente que tiene que ser El maldito escopetón, tío Ah, me muero yo también, pero... Ah, pues no, no morimos nadie ¡Qué chuli! ¡Ah, que está ahí! Digo, no, es una planta más Es una planta, no puede ser, ¿sabes? Pero sí, es una persona, claro Es lo normal, ¿sabes? Es lo normal cuando juegas este juego Tiene que ser una persona por cojones ¿Qué cojonete cámara de muerte es eso? Primero pone ángel... Mira, va cambiando Este juego está muy reventado, lo digo en serio Está muy hecho polvo, tío Está muy hecho polvo Bueno, vamos a ver, a ver cuántas cabezas me quedan Que no debe ser muchas Nah, me quedan cuatro cabecitas nada más Eso en el próximo capítulo lo tenemos ¡Hasta la próxima, chao!